Muy buenas tardes, bendiciones, muy linda gente por acá, son amigos saludándoles nuevamente con un nuevo contenido, muy linda gente, pues en esta ocasión nos dirigimos siempre acá sobre la carretera de la Comunicera, la Achadura y el desvío del Kilo 5, pero pues en esta ocasión vamos a salir de acá, pues nos dirigimos hacia un lugar llamado Apancoyo, este es el departamento de Son Sonate, pues en esta ocasión nos dirigimos hacia ese lugar, el cual pues ahí nos ha contactado una persona, la cual pues tiene a la venta un terreno de gran magnitud, el cual pues está ubicado en lo que es Apancoyo, bueno en sí el lugar se llama Apancoyo, así es que nos dirigimos hacia allá, vamos a sacar este recorrido, lo que es saliendo de acá desde la carretera que sale de la frontera de la Achadura, hacia el Kilo 5, aquí nos encontramos ya en lo que es Kilo 5, y aquí nos vamos a desviar como si vamos para Son Sonate. Hay saluditos especiales siempre para todas esas personas de las que están pendientes de nuestro contenido, la verdad que pues ahora íbamos a firmar 6 manzanas, las cuales pues también están a la venta, pues pero el señor pues nos pidió de favor que le urgía de publicar su terreno, verdad, así es que pues nos dirigimos hacia allá en este recorrido, el cual pues vamos a ir a este lugar llamado Apancoyo, y de allí pues nos enviaremos, verdad, hacia lo que es este lugar de Apancoyo, donde está esta propiedad. Pues comentarles que la propiedad en sí, así como me comenta el encargado de la venta del terreno, tiene una extensión de 184 manzanas, esa es la extensión que tiene el terreno, así es que, ahí les dejo la aclaración, verdad, que son 184 manzanas, las cuales pues están a la venta en este lugar, así es que. Aquí nos dirigimos ya sobre la autopista que va desde el puerto de Acajunta hasta Son Sonate, así es que pues, para que vayan teniendo una idea de este recorrido, verdad, así que pues, aquí nos dirigimos. Ahí de antemano, pues también, muchísimas gracias, pues, las personas pues, que tengan la intención, pues, que quieran tener un terreno o una casa, me pueden contactar a este número que estoy poniendo nuevo hoy en día, pues, con el otro pues, tengo dificultades, verdad, así es que. Cualquier persona que me quiera contactar, lo puede hacer a este número, y ahí con mucho gusto, pues, podré atenderle, verdad, su llamada y sus mensajes por WhatsApp, así es que. Aquí nos dirigimos ya en esta ruta. Y esta ruta ya la habíamos recorrido mucho más antes, cuando publiqué los terrenos que estaban allí en Miravalles. Acá, pues, esta carretera la vamos a dejar, vamos a hacer la desviación en un lugar que se llama La Nueva, aquí nos vamos a desviar para un lugar que se llama, bueno, la carretera sería hacia la que es la, que es la, la, la libertad. Aquí hace una desviación y nosotros nos dirigimos sobre la carretera que se conduce hacia la libertad. Cualquier información relacionada a la venta de este terreno me pueden contactar y yo con mucho gusto brindaré el número de la persona, verdad, que tiene el cargo de la venta de este terreno. Así es que, ahí, pues, se pueden poner en contacto con él, verdad, pues, nosotros solamente vamos haciendo el contenido, verdad, en el cual, pues, ahí puede negociar directamente con la persona que está encargada. Así es que, pues, ya aquí vamos llegando a la desviación, como pueden ver acá, nos vamos a desviar hacia esta carretera que conduce hacia lo que es la libertad, para llegar hasta nuestro destino, en el cual, pues, es hasta Apancoya. Así es que, pues, les voy a dejar aquí el recorrido para que ustedes vayan viendo, verdad, la extensión que se camina en carretera. Entonces, pues, desde este desvío hasta donde se desvía, buscando ya para Apancoya, pues, un aproximado de unos 15 minutos. Y de la desvío hacia arriba, de igual también, hay un aproximado de unos 15 a 20 minutos de la carretera, verdad. En el inicio de la carretera, pues, es pavimentado. Y posteriormente, desde el desvío de esta carretera que se deja, hay que tomar otra que aproximadamente se camina en unos 20 minutos en una carretera de paserilla. Y no hay inconveniente, puede entrar el vehículo también en salón. Y porque la camioneta que llevan, pues, ahorita no es una camioneta alta, pues, sí, con esto no hemos tenido dificultades para ingresar. Así es que, pues, acompáñenos en este recorrido hasta llegar, verdad, a lo que es el terreno de aquí de Apancoya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ya aquí ya nos vamos acercando, mi linda gente, pues, a este otro lugar. Así es que... Y estamos a pocos minutos ya. Ahí me disculpa un poco, sí, se ve un poquito pausada la imagen, pero con el teléfono que andamos grabando ahorita, pues, la verdad no nos da la resolución como el que se me ha dañado. Pero bueno, ahí para que tengan una idea nada más, verdad, del recorrido que se hace hasta llegar a la propiedad. Que estamos grabando aquí, vamos siempre sobre la carretera que conduce hacia la libertad. Y aquí al nomás pasar, pues, este puente, nos desviamos hacia la izquierda. En el cual, pues, ya vamos a tomar la carretera que conduce, verdad, hacia Pancoyo. Así es que, por aquí doblamos a la izquierda y continuamos, verdad, aproximadamente por unos 15 o 20 minutos hacia arriba. Lo que sí que la calle está en buenas condiciones, pero no hay problema en esta carretera, pues, están en las primas condiciones. Ahí, pues, ustedes pueden apreciar el recorrido, pues, no, no hay ningún problema, verdad, con lo que es la carretera. Ya en el punto de acceso donde se desvía, ahí sí hay una carretera de pesería, como le repito, de aproximadamente unos 15 o 20 minutos hasta llegar al terreno, verdad, el cual, pues, está en la venta. Como le repito, pues, tiene una extensión de 184 manzanas por un valor, pues, aproximado de 5.000 por manzana. Eso es lo que él, pues, ha estimado, verdad. Así es que, para los que se preguntan cuánto, pues, él está pidiendo un precio de 5.000 por manzana. Hace un total como de 920 mil dólares. Pero, como él me dice, por la extensión, pues, allí, pues, es negociable, verdad. Y, pues, ahí se puede negociar. Así es que, para las personas, pues, que estén interesadas en una dimensión de un terreno grande, pues, aquí estaría este, verdad, que es una gran extensión de propiedad. Así es que, las tomas, verdad, como es una dimensión bastante grande, pues, las vamos a tomar con el drone porque es una gran cantidad de terreno. Allí, pues, le vamos a dar el cálculo, verdad, para que ustedes puedan apreciar lo que es la propiedad. Aquí, pues, continuamos hacia arriba y le vamos a dejar siempre el contenido, verdad, hasta cuando ya vayamos llegando a lo que es el terreno. Así es que, muchísimas gracias siempre por ese bonito apoyo, mi linda gente. Pues, el día de mañana estaré subiendo las seis manzanas que les había mencionado anteriormente. Y, pues, también hay otro terreno de tres manzanas y media aquí. Ahí, pues, estoy pendiente también de ir a ver. Que ese también empalma hacia un río, verdad. Así es que, también están pendientes esos para el día de mañana, pues, no se los pierdan, verdad. Vamos a estar subiendo los contenidos siempre de los terrenos. De igual manera, pues, en Sonsonate también tenemos unas casas también que las vamos a ver en estos días. Ahí, pues, ya estamos platicando con las personas, verdad, que están como a cargo de las propiedades para poderlo de acuerdo. Y que alguien nos vaya a mostrar lo que son las casas que están a la venta en Sonsonate. Así es que, pues, continuamos con este recorrido. Y no olviden suscribirse, verdad, y darle un like allí, verdad, a los videos. Así es que, pues, continuamos y, pues, los dejo aquí hasta, pues, estar un poco más cerca de lo que es la propiedad. Para que usted vaya presionando lo que es este recorrido hasta llegar al terreno. ¡Gracias! 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 Igual pues los terrenos pueden ser buenos para lo que es el cultivo entre la sandía, melón, son tierras bastante fértiles para ese tipo de productos que uno puede sacar de esta tierra Aquí de este lado como pueden ver el río va por toda la orilla de lo que es la propiedad en sí Aquí me comentaba el muchacho que al otro lado de donde está esta montañita, ahí va el indero, el fin de la propiedad Por toda la orillita de la cordillerita esa va al límite del terreno Así es que pues aquí me voy a hacer un enfoque, ahorita pues los cultivos que están son de maíz Y maicilla que son los que son más comunes en estas áreas de los cultivos Acá han puesto esta parte de acá La propiedad cuenta con bastante terreno, verdad que pues no ha sido cultivado durante varios años Y pues se han hecho como montañas, verdad Así es que como pueden apreciar aquí Vamos a hacer el recorrido hacia abajo Y para que vean que el río va por toda la orilla del terreno Como les comentaba pues la extensión del terreno son 184 manzanas Las cuales están en lo que es esta propiedad que es bastante terreno Toda esta parte de esta montaña Y los porteros que están aquí, verdad, como para ganado Así es que pues para nuestro hermano pues que nos solicitó Que le compartiéramos la información de la propiedad Pues déjenme comentarle que es este el punto, verdad La toma la voy a hacer en dos partes debido a la dimensión del terreno Porque es grande, verdad Entonces pues lo voy a hacer en dos secciones Porque el drone no me da el alcance suficiente para llegar hasta el otro extremo Así es que lo voy a hacer así De dos secciones Como les repito, para las personas también de igual manera Pues él está pidiendo un precio de 5.000 por manzana Así un total de 920.000 dólares en un total Pero de igual pues él dice que eso se puede negociar, verdad Es negociable todavía ahí por manzana Es lo que él pide, verdad Pero en totalidad pues es una suma de 900.000 Entonces pues 920.000 dólares, perdón Eso sería lo que sale así por un precio de 5.000 por manzana Este contenido está creado para un hermano pues que nos pidió Que nos pidió este contenido La cual pues él está interesado en este terreno Y pues aquí está mi hermano Aquí le estamos creando esto No lo hicimos a pie mi hermano Porque es un terreno grandísimo Y pues ahí nos tenían hasta preparados unos caballos Pero o sea para firmarlo así por suelo Pues es bastante grande Así es que pues lo hacemos así de esta manera Con las invitaciones que nos está brindando acá El encargado de la propiedad, verdad El que está como a cargo del terreno El cual pues él trabaja a diario por así decirlo El mandador de lo que es la parte del terreno Y pues él nos está indicando por lo menos donde van los límites Pues la ventaja pues como le repito Que lo que es el terreno pues Al costado lleva un río bastante grande El cual pues la propiedad Todo el tiempo mantiene agua, verdad Y la electricidad de igual manera Por todo lo que es la calle pues hay un alumbrado también Es la electricidad también Todas las casas que están acá pues todas cuentan con electricidad Como puede aparecer acá Aquí donde van a sus cultivos Todo eso es parte del terreno Incluso me dijo él que al otro lado Que está esta montañita Por allí va el lindero Toda esta parte de aquí Ahí las montañas pues como han estado Bastante tiempo sin Sin cultivarse ciertas partes de la tierra Pues se han hecho las montañas ahí, verdad Así es que pues Él pues está a espera de oferta, verdad Así es que pues cualquier persona Pues también esté viendo este contenido Que le parezca pues el terreno Y quiera ofertar Él va a estar abierto, verdad A las ofertas Así es que pues También pues de allí pues Ahora pues era el día que les iba a publicar También unas seis manzanas Pero pues no pudimos, verdad Pues acá nos habían estado pidiendo este contenido Y pues decidimos venir hasta aquí Hasta Apancoyo El lugar en sí se llama Apancoyito, verdad Así se llama el lugar Bueno aquí como pueden ver Por toda la orilla del terreno Por todo lo que es el costado de la propiedad Va lo que es el río Y aquí se ve que va la calle también a un costado La calle de terrazería Como les repito Para hacerle la toma completa Tengo que hacerlo en dos tomas Porque es grande el terreno Y no me da la dimensión el tron Para tomarlo todo, verdad Allá donde se ve la cordillera Aquí donde están las milpas Aquí por donde vamos llegando ahorita Ahí es el límite Así como me comenta acá El encargado del terreno Toda esa parte allá Que se ve lo más verdecito Donde va la cordillera Ahí pues es el límite del terreno Así es que pues mi hermano Por acá está Las tomas, verdad El terreno Pues es lo que usted quería saber Como les repito A las personas acá Pues si alguien también quiere ofertar Pues Ahí pues también lo puede hacer Así es que Ahí está Para negociarlo Pues como les repito Son 920 mil dólares Los que salen en total O lo que es El precio del terreno Es un poquito cerca Del millón Lo que está pidiendo el señor La verdad Por estas 184 manzanas Así es mi linda gente Muchísimas gracias Siempre por ese Apoyo tan grande Que nos brindan Suscríbanse también De todo corazón Muchísimas gracias A las personas que se suscriben Y nos siguen Apoyando ¿Verdad? Nos habíamos descuidado Un poquito del tema De las publicaciones Por cuestiones de salud ¿Verdad? Pero Aquí vamos Miren la gente Siempre para adelante Así es que pues Ahorita pues Ya vamos a estar más al pendiente De estar subiendo Los contenidos Relacionados siempre A la venta ¿Verdad? De los terrenos Y las casas Ya para el día de mañana Pues como por ahí Ya otras dos propiedades Que irá a ver Las cuales pues Una es de 6 manzanas Y una que es de 3 y media Que también De igual manera Pega hacia un río Y unas casas Que también Ya las vamos a publicar También De lo que es En el pueblo En Sonsonar Así es que pues Acá está mi hermano Como pueden ver Acá en esas partes Pues hay cultivos De maíz Y maicillo Con la ventaja Verdad Que la propiedad Pues cuenta Con suficiente agua Porque al costado Le pasa todo Lo que es Ese río Y cerca de acá Por donde están Estas coqueras Me comentan El muchacho Que pues ahí Está un pozo industrial Verdad De los perforados A los cuales Pues también Se pueden utilizar Para Cualquier otro tipo De cosas También ahí Para los cultivos Verdad Así que Aquí pueden mostrar Estas paredes Aquí me comentan Ellos Que está Lo que es Este pozo industrial Como les repito En lo que es Construcción Pues solamente Tienen una pequeña Casita Y una galera Verdad Esa sería en sí De Islas Mayor Pues es La propiedad Voy a hacer La otra toma Del otro punto Para que También vea El lindero Del otro lado Va aquí Este es el otro lindero Ahí es la toma Que ha salido A mi izquierda Ahí es el lindero El final del terreno Y aquí continúa Al menos No está la casita Ahí a un costado Va a salir El límite De lo que es El terreno Y vamos a enfocar Más arriba Porque hasta allá Pues de allá Para acá No nos llegaba No nos llegaba El dron Por la distancia Así es que Vamos a enfocar De aquí para arriba Para que vea También esta otra parte De aquí del terreno Así es mi hermano Así es que De esta manera Pues les compartimos La información Relacionada A esta propiedad La cual pues Se puede contactar Ahí verdad Con la persona Que lo ha estado Contactando Y de igual manera Pues para las personas También que Van a ver De este contenido Y si alguien pues Quiere ofertar También pues Ahí me comenta Verdad El encargado De la venta Del terreno Pues que Es negociable Verdad Que se puede negociar Así es que pues Como pueden ver Acá pues hay Bastante tierra Que no ha sido Utilizada Verdad Que se han hecho Montañas En toda esta parte Así es que Si alguien quiere Negociar el terreno Pues con mucho gusto Pues se puede hacer Verdad Ahí saluditos especiales Para cada uno de ustedes Donde quiera que se encuentren Dios me lo bendiga Siempre verdad Saluditos especiales Para toda su familia Ahí donde quiera Que nos están viendo Verdad Muchísimas gracias Y vamos a seguir Compartiendo más contenidos Estos días Vienen más propiedades Más terrenos Más solares Que pues Hoy en día Ya pues me están comentando Algunas personas Ahí que se les haga Las publicaciones Pues Y con mucho gusto Se van a compartir Verdad Para que esté a la vista También de ustedes Ahí Y se puede negociar Verdad Entre el comprador Y vendedor Para la que usted Pues pueda tener Allí verdad La facilidad De poder hacer El negocio Con toda la seguridad Verdad Que lo está tratando Con la persona Que lo está vendiendo Así es que De entre manos Muchísimas gracias A todas estas personas Acá como pueden ver Del otro lado Hasta allá Donde va la cordillera Donde yo enfoque De aquel lado Ahí es el límite Del terreno Acá pues el clima No es ni muy caliente No es muy fresco Era un clima Bastante agradable Así es que Como pueden ver Y los árboles Se han crecido Bastante Pues por el tiempo Pues el que no ha estado Acá Verdad Si se ha estado Trabajando Así poco a poco Así es mi linda Gente Pasa aquí Lo dejo con estas tomas De esta propiedad La cual pues Está a la venta Aquí En Apancoyo En siguiente lugar Se llama Apancoyito Porque ella es El caserillo Ahí se llama El lugar Se llama Apancoyito Así es que Aquí los dejo A mi linda gente Para que Puedan apreciar De este terreno Y cualquier información Me puede consultar Y yo le comparto El número De la persona Que esté encargado De la venta Así es que pues Será hasta un próximo Dios me los bendiga Hasta luego ¡Gracias! Adiós ¡Gracias!